Escúchame, yo sé que mucha gente te quiere, te quieren tocar, más que nada las mujeres, ya, quieren tocarte, quieren tenerte, es más, me han dicho que están sacando almanaques tuyos, sexy, para que lo peguen en su cuarto las mujeres, para que puedan dormir tranquila, hay muchas mujeres que tienen hasta sueños húmedos contigo, porque ahora el clima es pequeño, una pequeña discusión por el tema de que tu foto no salga en la carátula de los videos. No, no, ellos, ellos no me querían poner, y cuando dijo, este, Rosita Cruzino dijo, papi, ponle su cara, porque ese cacharro pende. Claro. ¿Qué fue con el chofer que no le pagaste? No, el chofer que no, yo le pagué. Atención al chofer, por favor, que comente. Yo le pagué. Ya. Yo le pagué, sino que el pata lo que pasa es que quería que le pague doble, como yo estaba mareado, quería que le pague doble, le bajé, y se fue con todo mi mochila. Gente, ¿qué tal, cómo están? Gracias por seguirme en mis redes sociales. Como ya saben, mucha gente me lo ha pedido, me dicen, ¿cuándo lo vas a entrevistar al hombre más sexy, al hombre más buscado, al hombre más dotado, al hombre sexy, al hombre que... Que Angostini, Nicola Porchela, unas zapatillas. Señores, estoy buscando al hombre más solicitado por las mujeres peruanas, no solamente por las mujeres peruanas, las venezolanas, las colombianas. Además, las ucranianas ya se enteraron que el Perú tiene un hombre de exportación, producto peruano. Sí, como que, ¿quién es? Entonces, señoras y señores, vamos a buscar al gran Marcianito. Marcianito ahora está dando la hora, todos los canales lo buscan, los periódicos, entrevistas, así nomás no puedes salir a la calle porque chica que lo ve, se desmaya. Y aunque no lo crean, mira, no sé dónde estoy, no sabemos dónde me encuentro, pero encontré al hombre más buscado, señoras y señores, del Perú. Así que, ¡oiga! ¿Qué tal, Pildorita? ¿Cómo estás, hermano? A los tiempos, a los años, si no haces coliseo en Chosica, no nos vemos. No nos vemos, hoy, ¿verdad? ¿No? Desde los coliseos en Chosica. Claro, cuando al chino le pagaba bien y a mí me daba 50 soles. Y a Mayimbu no le daba nada. A Mayimbu solamente la merca. ¿Mostrito también entraba con la merca a pelearse con Mayimbu? Con Mayimbu, con la gorda. Esos tiempos, no, tiempos que pasan. No, pero ¿siempre sigues humilde o ahora vas a cobrar más? No, siempre soy humilde, siempre sabes que la humildad lo hace a la persona. Claro, nunca perderse ese, ese, que nosotros salimos del pueblo. Claro, nosotros somos del pueblo, vivimos por el pueblo y trabajamos para el pueblo. Para el pueblo. Escúchame, yo sé que mucha gente te quiere, te quieren tocar, más que nada las mujeres. ¿Ya? Quieren tocarte, quieren tenerte. Es más, me han dicho que están sacando almanaques tuyos, sexy, para que lo peguen en su cuarto las mujeres, para que puedan dormir tranquila. Hay muchas mujeres que tienen hasta sueños húmedos contigo, porque ahora el clima está húmedo. No, incluso como tú sabrás, el motrito ya hace cosas almanaques. ¿Ya? Y entonces la gente me pregunta, me escribe y me dice, Marcianito, si el motrito sacas almanaque, ¿tú por qué te quedas atrás? No sacas a que sea, este, no, tus afiches, sacas tu póster. Sí le digo, sí le voy a sacar. Entonces cuando saques, me pasa la voz. ¿Para qué? ¿Para que lo pegas en tu cuarto? No, para pegarlo en el baño para la rata. ¿Cómo es posible eso que pienso, hija? Tampoco. Nunca, por favor, falten el respeto a un actor de tu talla, Marcianito. Escúchame, yo te voy a decir algo, mira. No, más bien, un poquito raro, porque él está viendo mi señora. Ya, uy, antes que venga tu esposa, escúchame. Dime. Yo te voy a decir lo que nadie te lo va a decir. Muchos niños en el Perú y en el mundo sueñan con ser abogados, ingenieros, ¿ya? Este, actores. Claro. Pero nadie ha cumplido ese sueño que tú has cumplido. Hacer una película en Incasé. No, bueno, son momentos que uno pasa y no como, este, ya lo dije en varias ocasiones, que en varias entrevistas que me hizo en Marcianito, ya también, ya les dije. Uno siempre quiere ser, para saber cómo se siente, ¿no? Ya. Claro, nada más. Ya. Me llevaron, pero yo también lo puse en mis condiciones, le dije, ¿sabes qué papi? Yo puedo hacer esto, 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 más no lo demás, porque yo también trabajo para niños. Claro. Entonces, hice lo que tenía que hacer y nada más. Y pero para eso... Ya, pero escúchame, ¿qué se siente que ahora te paguen cuando tú antes ibas a la Conegas y pagabas? Ah, se siente algo diferente. Pero más, se sienten nervios, se sienten nervios cuando tu mujer está atrás. No, escúchame, no, 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 no me digas que tu esposa estaba ahí en la... Claro, ella me acompaña para arriba y para abajo. Es por eso que te digo que tú me citaste hoy y mi señora ya está viniendo. Ya, antes que venga, vamos a aprovechar algo. Vamos a retroceder el tiempo, Marcianito, porque mira, yo te voy a ser bien sincero. Muchas personas me dicen, ¿hoy cuándo lo tristes al Marciano? ¿Hoy cuándo? ¿Qué por qué? Tú sabes que nosotros nos encontramos a las 500. Claro. No siempre nos hemos encontrado, ¿no? Más que todo por la chamba, gracias a Dios, tenemos trabajito, yo tenía giras, entonces eso hay que aprovechar, ¿no? Más que todo, nosotros nomás son por las redes, nomás. Y contigo, Peope, encontrame contigo, tú tienes que hacer un coliseo en Chosica, recién para poder... ¿Y si no nos encontramos? Si no, no nos encontramos. A pesar de que yo grabo con el chino, nunca casi nos hemos cruzado, más que una vez ahí en la entrada de Tahuantinsuyo, pero también ya de pasada, porque tenía que trabajar y yo también ya estaba yéndome. Claro. No, fue en las 50, cuando tú fuiste temprano a grabar chino, nosotros teníamos grabación. Claro, claro. Porque la gente puede decir, no, pero si te encuentras cada rato con el Marciano, ¿por qué no grabas? No, no. Es que nosotros no podemos encontrar, pero nadie sabe el tiempo que uno tiene. Entonces, no todos disponemos de tiempo. Claro, no todos disponemos de tiempo. Ya, escúchame, antes que venga tu esposa, ¿qué fue de los guachiturros de la risa que lo vi en redes sociales? Y dije, ¿qué? Aguanta, ¿ese no es Marcianito? Ese que está con pelo, era un marcianito. Ese marcianito es el guachiturro de la risa. Ah, con pelo crespo todavía, ¿no? No, sí. ¿Y crespo todavía? Fue una experiencia, fue un paso por ahí, porque yo estaba grabando. Yo trabajaba en Puente Piedra. Yo trabajaba en Puente Piedra, allá y poco a poco me fui uniendo ellos, porque ellos trabajaban ahí. Y de ahí eso fue para Semana Santa. Pero yo tampoco lo sabía, para Semana Santa, entonces, o sea que Semana Santa, el Cerro San Cristóbal, el Fulpe, y ahí se trabaja. Entonces, fuimos a trabajar ahí, y ahí con él, con él, mis ocholos van y este, Rosita Producciones, a grabarnos. Ya le digo, normal, y como teníamos yo cuadrado, ya lo grabamos. ¿Qué recuerdos de los guachiturros de la risa? ¿Tú empezaste ahí con ellos? No, ahí cuando, ellos no me querían poner ahí en la carátula de su hijo, ellos no me querían poner. Ah, hubo ahí un pequeño, una pequeña discusión por el tema de que tu foto no salga en la carátula de los videos. No, no, ellos, ellos no me querían poner, y cuando dijo, este, Rosita Producciones, dijo, papi, ponle su cara, porque ese cacharro vende. Claro. Ese cacharro, o sea que uno, una productora ya sabe, lo que vende, lo que no vende. Lo que no vende. Claro, entonces, si va, va. Y entonces, fuimos teniendo contratos todos. Cuando había contratos, ellos se pusieron en un plan, no, ¿para qué vamos a ir? Y después querían grabar de nuevo. Ahí yo le dije, papi, pero, ¿para qué vamos a grabar vuelta si cuando hay contratos ustedes no quieren ir? No me llevan. No, ellos tampoco no querían ir. Tampoco no querían ir. Entonces, ¿qué? ¿Había una mala relación? Ese grupo se terminó porque, por disperpancias. No, sino que a ellos, este, no, no les gustaba salir. No les gustaba salir fuera, afuera, afuera de Lima, como se dice. ¿A provincias? No les gustaba salir, siempre les gustaba quedarse en Lima. O sea, contento, siempre ha sido sencillo con permiso, en que, de acá quiero mandar un saludo, y en que el padre descansa en mi casa, flojerita, pero... Falleció también porque ya estaba muy flojo, no quería ni trabajar. No, sino que, como en Puente Piedra no ganaba mucho, se juega a pescar. ¿Ya? Y la ansia le gana, pues, ¡fum! Y se fue. Se fue. Se fue, es que en paz descanse. ¿Quién fue el padre? ¿Quién fue el culpable de que Marcianito salga a la calle y tengamos ahora un actor no por? ¿Quién fue el que te inició en la calle? Bueno, yo, a mí el que me sacó fue la gorda sexy, y como es no las consecuencias de la vida, la gorda sexy me saca, el chino me rapa, o sea, el personaje que me pone es el chino, la gorda sexy me saca, y ahora estoy trabajando con los dos. ¿Pero tú te llamabas ya Marcianito? No, claro, la gorda sexy me saca. Cuando tú entras con el chino risa, peladito, ¿tú ya eres Marcianito o el chino también te pone Marcianito? No, yo, yo, claro, la gorda sexy me puse el nombre Marcianito. Ah, la gorda sexy es el autor de que te ponga Marcianito. Claro, me pongo Marcianito, pero yo antes trabajaba todavía con pelo. Claro, con pelo ahí. Y entonces el chino ahora dice, a este personaje, a este le falta algo. Entonces me comencé a hacer rap, así por acá, pero rapada al costado nomás, y no, y no daba, pues no encajaba. A este le falta algo, dije, dijo el chino, rapate. Me rapé, y hasta el día de hoy quedé rapado. ¿Quedaste? Quedé. Quedaste, dime, me voy a saltar, mira el salto que voy a dar, porque debemos ser una línea. Entonces aquí yo me he preparado, como es un canal muy serio. Entonces, me ha llegado, la gente está comentando en redes sociales, ¿qué hace Marcianito, 10 de la noche, Puente a Tocongo, capturando mineros ilegales? No, 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 esto se lo va normal porque yo soy fiel a mi señora, soy fiel a mi esposa, así que si tú me estás entrevistando para crear problemas, no lo vas a encontrar. No, no estoy creando problemas, ¿qué haces tú 10 de la noche por esos lares? Yo no voy para allá, no conozco a Tocongo. ¿Desde cuándo no vas? Desde que estoy con mi mujer. O sea, hace tiempo. Hace años, pero... En redes sociales hay comentarios de que a ti te han visto por el Puente a Tocongo, Provecho, Marcianito, cómo te gusta sacar locro, es verdad, es mentira. Es falso, es falso, por lo que pasa, es falso. Ya, ¿y qué fue entonces con...? Mira, la gente sigue escribiendo, ¿ah? Mira, están escribiendo en redes sociales. ¿Qué fue con el chofer que no le pagaste? No, el chofer que no... yo le pagué. Atención al chofer, por favor, que comente. Yo le pagué. Ya. Yo le pagué, sino que el pato lo que pasa es que quería que le pague doble. Como yo estaba mareado, quería que le pague doble, bajé y se fue con toda mi mochila. Ah, ¿se llevó tu mochila? Se llevó mi mochila. Ya. Pero, ¿qué había mi mochila? Peluca. Ya. Máscara, vestidos, o sea, por la pura. Algo que no va a usar el chofer, a no ser que el chofer se... Claro, de repente el chofer en la noche se transforma y se va a trabajar por ahí, por las esquinas. Y ya. Entonces, ¿es falso que tú no le has pagado el chofer? No, no, es falso, es falso. Ya, porque esas cosas en redes sociales están bastante circulando y cuando tú lo desmientes, es mejor. Es que tú sabes que siempre la gente va a hablar mal de uno y no va a hablar bien. Ya, pero escúchame, ya, ahora dejamos eso. Y los celulares, ¿por qué parás perdiendo celulares tú a cada rato? ¿Qué pasa? No, es que yo trabajo con las Malvinas. Ya. Ya, ya. Y tú eres ya socio de las Malvinas. Soy socio de las Malvinas, es más, ya voy a formar mi empresa, creo. Como todos hombres tomamos, yo tomo, todos tomamos nuestra chela. Pero no hay que perder nuestras cosas. No, pero tú sabes que el descuido, siempre hay un descuido, pero ya de acá adelante ya. Gracias a mi señora. No. Que me ha comprado un nuevo celular. Ya, este, ¿cuántos días? Marca, marca el celular, ¿ya? Este celular que este, de acá dos semanas aparece en las Malvinas. No, 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 por la pura sed ya no ya. Ya no ya. Ya no ya. Ya, claro, es bueno que cambies. ¿Cómo ha cambiado la vía del marcianito de antes, que trabaja con el chino Risas? Y el marcianito de ahora que trabaja con el elenco. Prácticamente podemos decir que tú eres parte del elenco fijo del chino Risas. No, todos, como decía yo, no todos tenemos nuestras oportunidades. Y si tú tienes una oportunidad y no la aprovechas, fatal, pero en cambio, yo sí, porque gracias a Dios, ya llevo ya, justo mañana cumplo dos años con ocho, con nueve meses con mi señora. Hoy, ¿te acuerdas? Claro. Nosotros los hombres normalmente no nos acordamos cuándo hemos empezado una relación con la pareja. Yo sí, gracias a Dios. Hoy no tienes, está bien, ¿eh? Llevo una buena relación con ella, gracias a Dios, ella me está haciendo cambiar poco a poco. Ya. Pero ya íbamos para adelante, ya me he dicho que nunca nos vamos a separar. Ojalá. Con decirte que. Ojalá que no seas un Mayimbu con la Sayuri. No, 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 con decirte que si yo me muero hoy día. Sí. Ella se muere mañana. ¿Y si ella se muere hoy día? Yo ni cagando me muero porque tengo que seguir trabajando. Tienes que seguir trabajando. ¿Quién va a ser otro peladito, otro marcianito? No hay. ¿No hay? Antes que el chino, o sea, tiene que ir de nuevo a la NASA y a traer otro. ¿Otro marcianito? Otro, escúchame, ya con esto para aquí, que parece que ya va a llegar tu esposa, ¿cuántos años tú, supuestamente, o cuántos años ya tienes tú en el arte? Yo, a ver, tengo algo de... 12. ¿13 años, 12 años? 13, no más. A ver, 18, 15, 16 años. 15 años. Aunque ustedes no lo crean. Y algo, y algo más, porque yo tengo 36, aunque ustedes no lo crean, tengo 36 años. ¿36 años? 36, soy del 86, Pepi, Dora. Ay, ay, ay. Del 80, claro, está bien, está bien, 36 años. Entonces, tú hace 16 años más o menos saliste a la calle. 16, 17 años. ¿Y qué hacía mi arzanito antes que sea cómico? Andeca, la gordita, lo descubra. ¿A qué se acaba, Marcianito? Yo, bueno, yo vendía gelatina. ¿Ya? El Fiori con mi mamá, yo vendía gelatina. Cuando yo subía... ¿No subía a los carros? Claro, yo subía a los carros, a los interprovinciales. ¿A vender gelatina? A vender gelatina. ¿Ya? Y los choferes me quitaban todo. ¿Los choferes de los interprovinciales? Claro. ¿Ya? Pero ya la vida pasa, ¿no? Ya ahorita, gracias a Dios, tenemos contratiras, tenemos chamba. Y ya, pues, de acá nos vamos. Terminamos el 22, estamos en un circo de Plaza Vea. Sí, sí. Y al 22, y después, a partir del 24, 25, creo, si no me equivoco, tenemos una semana más, atención, Chosica. ¿Va a ir a Chosica? Por la Pura se ha venido, porque iba a ir a Chosica. Más cerca, me hace madrugar. Claro, más cerca, allá hubiera sido mejor. Más tranquilo, allá hay buen sitio. Sí. Hay club campestre, piscina. Pero así es la cosa, pero se lo puede repetir. Hacen tantas cosas para ir para conversar. Claro, tantas cosas, pero de lo mío. Un ratito, ¿la gente cómo lo llaman al marcenito? Dime, amor. ¿Qué? Estoy acá, donde están bailando. Donde están bailando. ¿En el árbol número 3, donde orinan en la noche los borrachos? Ahí hay una casita, donde yo, donde me quedo, donde hay una casita, y en la casita al frente estoy. ¿En el árbol, donde te quedas dormido? Sí, en el árbol, donde yo paraba orinando. Ya, ya. Ya, oye, entonces, escúchame, ya. Vamos a presentar a tu esposa. Ya, ya, entonces vamos a, como va a venir tu esposa, vamos a hacer caballeros con ella, y vamos a, ¿cómo se llama? A invitarle a que tome asiento. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a presentar a la esposa, señoras y señores, porque la gente la corría a conocer. Es verdad, es mentira, tiene una relación, no tiene una relación, es falso, es inventado. No creo que el marcianito tenga pareja, lo vamos a conocer. Acaba de venir tu esposa. No. Sí. Señora Rosa Febre. Señora Rosa Febre, ¿cómo está? Mucho gusto, por favor. Bueno, gente, espero que les haya gustado este video, y si quieres ver más videos, no olvides suscribirte, compartir, activar la campanita, dejar tu terrible like para mucho más videos, te lo recomienda tu amigo, el loco pildorita, el ricolás, no hay más.